¡Wooow! Uno de los mayores talentos de la industria en general de los videojuegos Hablando de actores de voz Y era realmente querido en la comunidad Solía interactuar con la comunidad Hacer algún que otro meme Incluyendo el de... En el que empezaba con nos gusta, sí o no Nos vimos abocados a una guerra con los cabal en Marte Que era uno de los que más se repetía Se convirtió en un meme Bueno, era realmente un crack Y es una pena que haya pasado ¿Vale? Por lo que dice el reporte de IG Nos lo dejo abajo en la descripción Encontró a Lance Reddick la mañana del viernes en su casa Fallecido por ahora La causa de la muerte es desconocida Pero las fuentes de TMZ Dicen que parece que fue por causas naturales Además de actor de voz Era actor y probablemente lo hayáis visto en varias películas Aquí hay algunas en las que aparece También era músico Y la verdad que era un crack en todas las industrias en las que trabajaba De nuevo es una pena que haya pasado lo que ha ocurrido Mis condolencias a la familia, a los seres queridos A la gente a la que le importaba Que de hecho probablemente sois todos vosotros La verdad supongo que no sea fácil tampoco Para algunos de vosotros a los que quizás están más involucrados en Destiny Conocía al personaje Conocía a Lance Y pues quizás también esto pueda ser algo dulce De nuevo mis condolencias a la familia, a los seres queridos Y ánimo también a la comunidad El reporte original es este de TMZ Os lo dejaré abajo en la descripción también Si lo habíais visto alguna vez en social media recientemente Como veréis aparecía mucho más joven de lo que dice su edad De los 60 En cualquier caso como os digo Es una lástima Os dejaré la información abajo en la descripción Por ahora era simplemente por compartir la noticia con vosotros Dicho eso Bendiciones Espero que tengáis un buen día Un mejor fin de semana Hacedle a vuestra madre que la queréis Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo O en otro si vais a verlo Y de verlo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!